¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Robles. Y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en mi servidor de Moodle Mystery. ¡Uy! ¡Qué mapa, qué mapa, qué mapa! Este mapa, por ejemplo. Vamos a votar. Y bueno, estamos aquí rodeadas de suscriptores por todos lados, ¿eh? Un saludito para... Señorita Manulín. Un saludito para Alice Cute. Un saludito para Curru Pipi. ¿Quién más? ¿Quién más está? Para Sergio. Para Lucía Lilera. Hay mucha gente con la camiseta. Muchas gracias a todos. Que ya sabéis que no la tenéis que comprar. ¡Uh! Lo que me ha tocado. Lo que me ha tocado. Que la camiseta la podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? Y sí que es verdad que algunos me habéis dicho que han actualizado la forma de hacerlo en móvil o tablet y que ahora es diferente. Entonces tengo que mirar a ver cómo se puede hacer para comentaroslo. Pero si no, pues intentad si algún familiar o alguien tiene en algún momento un ordenador, pues se lo pedís. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que no sea ninguno de estos. ¡Que no sea ninguno de estos! ¡Socorro! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién me está disparando! ¡Uy! ¡Ay! 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 No sé dónde está... ¡Vale! ¡Vale! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Socorro! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Vale! ¡Lo he conseguido! ¡Ay! ¡Qué miedo pasado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me coja la pistola! ¡No me la coja! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Qué me queda? ¿Me queda alguien por el patio? La verdad es que no tengo ni idea. Voy a revisarlo. ¡Eh! Aquí hay una. Aquí hay una candidata. Aquí hay una candidata. ¡A hacer la siguiente! ¡Ay! 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 ¡En el aire le he dado! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡La matanza que he hecho! ¡En el patio ha sido increíble! ¡Me los he cargado a todos! Vamos a ver si ahora encontramos al resto de... ¡Ay! ¡De personas! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Madre! ¡Mi gemela! ¡Mi gemela! ¿Por qué no coge lo que viene siendo la pistola? La verdad es que no lo sé. No lo sé. Ha preferido ir a lo suyo. Pero bueno. Oye, no sé dónde me queda gente. Y me quedan 85 segundos. Venga, tengo que ser rápida. ¡Uy! Hay alguien por ahí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Y agua así te mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué pelo he cargado! ¡Me encanta! Hay reto. ¿Cuándo he puesto yo en reto en Murder Mystery? Que no quiere decir que nunca lo vaya a poner. Pero de momento yo nunca he puesto ninguno. Que yo sepa. Y si lo hay, no te preocupes. Que yo lo pongo en algún momento. En varios. Para que la gente se dé cuenta. Vamos a observar por aquí que no haya nadie escondido. Que parece ser que no. Pero... ¿Y por aquí? Tampoco. Vale, perfecto. Es que no me gustan los escondites. Pero entonces hay que asegurarse de que la gente no los usa. ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? Espero... De verdad. Espero que no estén escondidos. Es lo único que espero que estén. Pues... Caminando por el mapa. Y por cosas de la vida. No los encuentre. Ay, míralo, 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 míralo. No. No. Es que lo sabía. Sabía que lo sabía. Y que me iba a dar. Sabía que lo sabía y que me iba a dar. Y me iba a ser invisible. Pero de todas formas me iba a dar. Porque... A ver, el camino era estrechito. Está claro. Me ha empatado. Pero bueno. Creo que solo me... Me quedaba él. Ay. La asesina fantasma. He hecho unos cuantos. Pero lo mejor de todo ha sido el que ha atravesado. Sarai. Y aquí. Un saludín. Y para Sara Luz también. Vamos a este mapa, por ejemplo. No sé que vencéis vosotros. Vale. Perfecto. Mirad, mirad ahí. Como dice Lucía. Activar Notify. Ahí está. Que por cierto. Algunos me decís. ¿Vale? Por suerte. Muchos lo comprenden. Y solo son unos cuantos. Pero que ya estáis cansados de ver el anuncio de Notify. La intro. Por así decirlo. Y que la quite de una vez. Pero es que a ver. Si nos entendemos un poco. Aparte de que estoy un poco desmayada. Madre mía. Sheriff. La cuestión es que vosotros. Que a lo mejor ya lleváis unos días en el canal. O mucho tiempo. Y la veis todos los días. Ya lo sabéis. Lo Notify. Aún así. Muchos ni lo hacen. Pero bueno. Que le vamos a hacer eso. Y ya es cosa vuestra. La cuestión es que día a día. Llega mucha gente nueva. A esa gente es a la que va dirigida el mensaje. Que vosotros ya veis. Y que dura unos segunditos. Creo que no os cuesta nada verlo. Y luego seguir viendo el vídeo. Tan tranquilitos de la vida. Entonces. Pues. Para eso va. Para la gente nueva que no lo sabe. Que se puede perder los vídeos. Porque YouTube funciona como va. Y más vale entonces que tengamos eso. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé si es ese señor marrón. Vale. Ese señor marrón creo que no es. ¿Quién es? Uy. Uy. La del cuadro. Vale. Alguien que tiene. Lo de dejar los verdes. ¿Quién tiene lo de dejar los verdes? Uy. ¡Toma! Uy madre mía. Que tiro. Que tiro que le he dado de refilón ahí. Ostras. Madre mía. Que locura. Muy buen jugado eh. Muy buen jugado. Pero he sido rápida. Raro. Pero cierto. Que barbaridad. Vale. A ver. ¿Qué votamos ahora? Esa cristal se ve en una ola. Ahí. Uy. Una ola. Un tsunami entero. Tenemos aquí ya. Con tanta gente. Eh. Había visto a alguien más que tenía la camiseta. Que creo que no había saludado. Pero ahora mismo no la encuentro. Y es un problema. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Al cine. Eso. Todos al cine. Matanza en el cine. Locura en el cine. Todos juntos tenemos que ir al cine. Eh. No es aquí. Es en la planta de arriba. Aquí. Perfecto. Tengo que decir que antes de empezar a grabar. Eh. He jugado dos partidas. Vale. Una era solo con una suscriptora. Que habíamos entrado solo dos. Y luego se empezó a llenar. Y en esas dos partidas. He sido sheriff. Luego creo que he sido una vez inocente. Luego he sido sheriff. Luego he sido murder. Y luego no sé si he vuelto a ser sheriff o algo así. La verdad es que me está tocando bastantes cosas. Y yo ya he estado en el cine. Por lo tanto. Creo que. Que es hora de marcharme. No me la quiero jugar más. Ya ha estado suficiente tiempo. Y la gente ya empieza a matar. En el cine. Probablemente. Así en el cine. Mira como sale corriendo. Eh. Se lo han cargado. Muy bien. Muy bien. Tenemos a unos pros hoy aquí. Que el murder no es capaz de cargárselos a todos. Ni siquiera yo. Uy. La del sombrerito nuevo. De ahí ya lo tengo. Este sombrerito. Es a base de un código. Que era como happy verde roblox. O algo así. La verdad es que no me acuerdo. Pero que me lo han puesto. Hay como tres códigos. Que te dan. Uno el pajarito. Otro una gafa. Y otro el sombrerito este. Está muy mono. La verdad. Buscadlos. Que seguro que si lo buscáis lo encontráis. Reki. Un saludito. Cuanto tiempo. No. No sé si serás la misma Reki. Que hace un montón. Pero bueno. Bienvenida de nuevo. O si no te has ido en ningún momento. Y solo no habías entrado. Pues. Me alegro de que sigas por aquí. A ver. Que habíamos botado ahora. La mansión. Estoy un poco distraída. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué empiezo a pegarle patadas al suelo? No lo entiendo. La verdad. Crystal. Mi hermana entró con toda la. No sé qué. Y se le apagó de golpe. Sin ninguna explicación. No sé si se referirá. Que entró aquí al servidor. Y de repente se le fue la conexión o algo. Pero bueno. Son cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Eso ya no lo controlamos. Ni vosotros. Ni yo. Cuando la conexión. O el ordenador. O Roblox. Falla por algún motivo. Eso ya son cosas de la vida. La mala suerte que tenemos algunos. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, compañero? Se ha quedado bugueado. ¿Cuántas veces no me habrá? Bueno, en verdad no muchas. Pero alguna que otra vez sí que me ha pasado a mí. Vamos, compañero. Tú puedes salir de ahí. Pobrecito. Me bugueé en el techo. Ya te hemos visto. Ya. Vale. Nosotros lo que tenemos que averiguar. Es quién es la persona que quiere acabar con nuestra vida. Y que no podemos permitírselo. Tenemos que sobrevivir como sea. De cualquiera de las maneras. Eh. Esta tiene cara de sospechosa. Con ella es con la que jugué en la primera partida. Si no me equivoco. Que yo era sheriff. Eh. Y como solo habíamos dos. Ella era la asesina. Y le estaba escribiendo que todavía no iba a empezar. Hasta que no estuviera lleno. Y me mató. No tuvo mucha piedad. La verdad. Pero bueno. Nadie mata o es que no tengo sonido. Pues mira. Puede pasar varias cosas. Puede ser que no mate. Puede ser que sea el que está bugueado. O puede ser que tenga lo de ninja. Pero como no encontramos ningún cadáver todavía. Eso lo descarto. Puede que sea este pobre que está bugueado. Y no pueda. No pueda matar a nadie. La verdad. O puede que el asesino se está haciendo el despistado de la vida. O que no se entere. Que a mí también me ha pasado. Bueno. Siendo murder. Creo que no me ha pasado nunca. Pero siendo Sherry. Sí que me ha pasado. Que huyo del asesino. Todo el rato. Y de verdad. En cierto modo. Tengo que ser yo la heroína. Y salvar a la gente. Pero se me olvida que tengo la pistola. Y no lo hago. Sí. Un aplauso para Crystal. Por favor. Porque es así de maravillosa ella. Pero no sé. A lo mejor es el pobre. Está de vacaciones. A lo mejor es el pobre que está bugueado. Reto a saber. No he visto a nadie quieto. Solo veo a este pobre que está bugueado. Y no sé. O se bugueó. Exactamente. A lo mejor es este. Si matara. No hubiera sonido. Pero no mató porque me quedé bugueado. A veces este pobre. Ay pobrecito. Pues que el sheriff le dispare. Que el sheriff. Vale. Voy a ponerle dispare. Pero se ha acabado. No sé si le ha disparado al final. Y tenía lo del silencioso ese. O. Exactamente. Yaguito le ha disparado. Muy bien. Pobrecito. Para una vez que le toca ser el asesino. Y se queda bugueado. Eso da mucha rabia. Pero mucha. 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 Porque yo me quedé bugueada una vez. No nada más empezar la partida. Como le ha pasado a él. No, no, no. La cuestión mía. Fue que. En mitad de una partida. De repente. Me quedé bugueada. En el suelo así. Si no me equivoco. Y tuve que intentar matar a la gente. Y no podía. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eso ya. Las cosas de Roblox. Son las cosas de Roblox. O de Murder Mystery. O de quien quiera ser. Pero nuestra. Desde luego que no. ¡Hala! He aparecido en el cine. ¡Yuhu! Yo ya me puedo ir. Antes de que empiece la locura aquí. Yo ya me la aspiro. Vamos, 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 vamos. Aquí. Perfecto. ¿Qué pasó por hacer educación física? Ah, que le duelen las piernas. Bueno. Pues ¿sabes cómo se cura eso? Siguiendo con el ejercicio. Al final estás todo el día. Bueno. Todo el día. No. Obviamente que vas a estar todo el día haciendo ejercicio. Entonces. A mí me da algo por lo menos. Hay gente que a lo mejor le guste y no pase nada. Pero yo desde luego no podría. El día. La cuestión. Uy. Se me acaba de posar una mosca en la nariz. De verdad. Y no me gusta la idea. No me gustan las moscas. La cuestión es que cuando haces ejercicio normalmente pues tienes agujetas, ¿no? O como lo llaméis vosotros. No sé si en vuestros países se llame diferente al dolor ese que te da después de hacer el ejercicio. Lo mejor. Vale. Ya sabemos quién es. Es la de los colorines. Lo mejor para que se te quite es seguir haciendo ejercicio día tras día. Porque al final el cuerpo se acostumbra y deja de doler. Vale. Yo estoy preparada para marcharme en cualquier momento. Ahí. La han dado. Madre mía. La que la han dado en el último momento. Y nosotros por aquí lo vamos a ir dejando ya por el vídeo de hoy. Ha estado bastante bien. Me ha tocado hacer varias cosas. Así que no me puedo quejar. Y nada. Que ya sabes que si te ha gustado el vídeo líquame y déjame un comentario. Adiós.